Si, si, yo no te voy a fallar, te lo juro, a mi esto no me pasa dos veces, por Dios, por lo menos pensado si no. Mmm, mmm, que bonita vecindad. No valdrá medio centavo, pero linda de verdad. Es el chavo, toda mi ropa es, no, me lavo, nada, espero, sin querer, queriendo. Mmm, mmm, venta vecindad, que bonita vecindad, la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo. Es re linda, es de verdad. Es Kiko. ¿Dónde? Kiko. Ah. Lida. Mmm, una chilindrina. Mmm, bonita vecindad. Que bonita vecindad. Vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero linda de verdad. Vecindad de verdad. Besor. Si, tos. Y no, 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 yum, amam. Eh. Manta. 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 Sinta. Bonita vecindad, bonita vecindad, en la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, de verdad, es muy boba. La vecindad, la vecindad, qué bonita vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero linda de verdad. Gracias.